Con el aumento a la tarifa eléctrica y le damos lectura de inmediato, el gobierno de la república informa que dado el aumento de tarifas aprobadas por la CRE, en promedio de 2.9% se ha decidido subsidiar el 100% del aumento de la tarifa a los consumidores residenciales entre 0 a 150 kilovatios hora y un subsidio escalonado para los consumidores de 151 a 300 kilovatios hora. Y esta ha sido la reacción de la ministra de Finanzas, la licenciada Rocío Távora, referente a este trancazo con el que vamos a concluir el año 2019. Pero bueno Lucía, vamos con visitas, atender a las visitas que vienen aquí a los estudios de HCH. Claro que sí, continuamos.